Buenos días, vamos a continuar con el módulo cuatro, trabajo y potencia, ahora dedicándonos a la segunda unidad, cálculo del trabajo. Recordad, bueno, cálculo del trabajo tenemos aquí los seis apartados que vamos a estudiar que son seis casos particulares que son los que más habitualmente nos encontraremos. La definición de trabajo, prevé todo esto, es la que aquí estamos viendo, la dimos en la unidad anterior y recordemos que es bastante compleja en cuanto al concepto, más allá de nuestros conocimientos y lo que vamos a aportar aquí en cuanto al cálculo general, es lo que se llama una integral curvilínea, así que lo que vamos a hacer es aprender algunos casos particulares que son los que habitualmente utilizamos y que son los que sí que tendremos que saber manejar. Comenzamos por uno que es el más obvio de todos, que ocurre cuando la fuerza es nula, es decir, no actúa ninguna. No actúa ninguna porque no existe o porque existe pero durante un cierto tramo, el tramo AB resulta que no está haciendo nada. En ese caso, si no hay ninguna fuerza, la integral es bastante obvia. La fuerza vale cero, cero por diferencial de R da cero y una integral de ceros es cero. Por tanto, si una fuerza es nula, obviamente no hace ningún trabajo, lógicamente ni ayuda ni dificulta al desplazamiento. El segundo caso particular importante que vamos a ver es este, una fuerza constante en una trayectoria cualquiera. Recalco fuerza constante, no estoy hablando de que el módulo sea constante, sino del vector completo. Todo el rato tenemos el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido tal y como aparece en la imagen de la izquierda. En ese caso, aunque esta integral sea de un tipo que no habréis aprendido a manejar, pasa como con todas las integrales. Si algo es constante, lo podemos sacar fuera de la integral, en este caso, F. Así que me queda F por la integral de diferencial de R, es decir, lo que viene a ser la suma de todos los pequeños desplazamientos, una continuación del otro, que no es ni más ni menos que el vector que va del punto A al punto B. Este ya es un resultado importante, tenemos cuenta, por tanto, que el trabajo es la fuerza constante por el vector que va del punto de partida al punto de destino y que, si nos damos cuenta, por tanto, la trayectoria no influye. Si en vez de ir por la trayectoria pintada en verde, hubiéramos ido de A a B por otro camino, me hubiera dado el mismo resultado. Cuidado, eso ocurre con una fuerza constante, no es una propiedad general. En el caso de que tengamos una trayectoria recta y una fuerza constante, tenemos un caso particular, como digo, del anterior, pero tiene unas fórmulas específicas que son bastante frecuentes. En este caso tenemos, como digo, que el trabajo es fuerza por el vector AB. Como todos los puertos escalares, esto es módulo del primero, F sin flecha, módulo del segundo, la distancia entre los puntos A y B, como aparece en la figura, por el coseno del ángulo que forman, que sería el que estáis viendo representado aquí. Bien, desarrollando un poco, cambiando el coseno para que vaya multiplicado por F en virtud de la propiedad asociativa de la multiplicación, podemos ver que F coseno de teta es precisamente el valor de la fuerza tangente. Es decir, el módulo de la hipotenusa por el coseno de este ángulo es el cateto contiguo, lo que sería la fuerza tangente. Por tanto, me queda esta fórmula para el caso de, repito, trayectorias rectas, la fuerza tangente por el desplazamiento. Recordemos que la componente tangencial, como vimos en la unidad anterior, tiene signos. Si es que en el mismo sentido que el desplazamiento es positiva, si es en sentido contrario negativa. Por tanto, si la fuerza tangente va en el mismo sentido que el movimiento, ayuda al desplazamiento, si va en sentido contrario, está dificultándolo. Obviamente, si la fuerza fuera perpendicular, tendríamos que la componente tangente es nula y el trabajo también sería nulo. Aunque de este caso hablaremos más en general en la próxima transparencia. Tenemos aquí dos casos particulares del particular que también son de uso muy habitual. ¿Qué pasa si la fuerza es precisamente paralela a la trayectoria? Si es como en el primero de los casos, el que tenemos aquí representado, la fuerza tangente sería precisamente el módulo de F. Si es como en este caso, la fuerza tangente es menos F, porque recordemos que al ir en sentido contrario a la trayectoria, hay que coger con signo negativo. ¿Qué quedan estas expresiones? Si la fuerza es del mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo es F por D, quizá la fórmula más conocida. Pero repito, sólo es un caso particular. Si es el sentido contrario, el trabajo es menos el módulo de la fuerza por la distancia recorrida. Si la fuerza es normal en la trayectoria, ya hemos visto en el caso de la recta que era cero, en realidad es general. Para cualquier trayectoria, con la forma que sea, si la fuerza es en todo momento perpendicular a la propia trayectoria, como vemos en la imagen de la izquierda, resultará que el desarrollo nos conduce al siguiente resultado. En el producto escalar, módulo del primer vector por módulo del segundo por coseno de un ángulo que es continuamente 90 grados. Y como el coseno de 90 grados es cero, voy a hacer una integral de ceros en todo caso, por tanto, el trabajo va a ser cero. Resumiendo, el trabajo de una fuerza normal a una trayectoria siempre es cero. Lo que debería ser obvio, puesto que ni ayuda ni dificulta ese desplazamiento. Otro caso particular, una fuerza de módulo constante y tangente a la trayectoria. No confundamos con el visto anterior de fuerza constante. Aquí es constante el módulo. Podemos ver que la dirección no y el sentido tampoco. Además, esa dirección es en todo momento tangente a la trayectoria, como vemos en la figura. En este caso, haciendo el desarrollo, me queda que el ángulo que forman f y diferencial de r es en todo momento cero grados, cuyo coseno es la unidad. Por tanto, me queda la integral de f por diferencial de r. Y la f, como es el módulo y el módulo sí que es constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Me queda f por la integral de diferencial de r. Cuidado, no es como un caso visto anteriormente en que integraba diferencial de r vector. Ahora estoy integrando diferencial de r medida. Y, por tanto, la suma de las medidas, que es lo que es una integral, es la longitud total de la curva. Por tanto, me queda que el trabajo, en este caso, es el módulo de la fuerza por la longitud de la curva de la trayectoria recorrida. Repito, no la distancia en línea recta. La longitud de curva. Como dice a continuación, hay que tener cuidado, ese trabajo es menos f por L si la fuerza tiene sentido contra el desplazamiento. Esto se debe a que, en ese caso, si la fuerza fuera, no como vemos en la figura, sino siempre al revés, el ángulo que formaría con el diferencial de r no sería cero grados, sino ciento ochenta. Y el coseno de ciento ochenta es menos uno. Por tanto, el desarrollo que tenemos arriba sería exactamente válido, pero con un signo menos al final. Tal y como dice aquí, sería menos el módulo de la fuerza por la longitud recorrida. El último caso que vamos a ver, el más complejo de todos los que vamos a analizar aquí, es cuando la fuerza tiene módulo variable y es paralela a una trayectoria recta. Como vemos aquí, vemos que la fuerza va cambiando de módulo, pero que siempre es, o siempre está orientada exactamente igual que la trayectoria, que a su vez es recta. En ese caso, el desarrollo nos conduce a esta expresión, f por diferencial de r por coseno de cero grados. Como el coseno de cero sabemos que es uno, me quedará la integral de f por diferencial de r. Y ahora hacemos una puntualización. Vamos a colocar o imaginar un sistema de coordenadas con el eje x colocado precisamente sobre la trayectoria. De forma que el módulo de la fuerza será una función de x. En este caso, diferencial de r sería precisamente diferencial de x. Así que me quedaría esta expresión. Por tanto, si tengo la fuerza módulo en función de la posición x, sólo tengo que hacer la integral de esa fuerza y tendría precisamente el trabajo. Cuidado, no confundamos con un concepto visto en el tema anterior, que era el de impulso mecánico. En aquel caso era fuerza por diferencial de tiempo. Aquí estoy hablando de fuerza por diferencial de x. Para acabar, aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto. En los casos en que la fuerza sea nula o normal a la trayectoria, el trabajo es cero. Si la fuerza es constante, el trabajo es el vector fuerza multiplicado escalarmente por el vector AB que va del origen al extremo. Si la trayectoria recta se abrevia y me queda que es fuerza tangente por distancia recorrida. Con todos los casos particulares de f por d y menos f por d, cuando además es en el mismo sentido o en sentido contrario al recorrido. Si la fuerza es el módulo constante y tangente en la trayectoria, el trabajo es fuerza por longitud de trayectoria. O menos f por l si fuera con sentido contrario. Y por último la fórmula de la integral que acabamos de comentar en el caso del módulo variable y paralela a trayectoria recta. Podemos decir que no vamos a usar en los temas siguientes ni en los ejemplos ninguna de las integrales o la integral como convencido general. Todo lo que vamos a desarrollar en las unidades siguientes se referirá a aplicaciones de estos casos particulares que tenemos resumidos en esta transparencia. Y con eso terminamos la segunda unidad del presente módulo. Rápido. Rápido.